Nació el hombre que compuso letra y música de aquella marcha guerrera que es hoy himno nacional de la mayor isla antillana. El bayamés fiel a su tiempo, a la amistad, al decoro y a la patria que soñó libre. El perucho de la historia cubana fue un confeso enemigo del servilismo y la injusticia. En su bayamo natal escribió ensayos, obras narrativas, fundó ingenios, periódico, impulsó el desarrollo de las artes y la economía. Devino amante, apasionado de la independencia, narra la historia que el ilustre caballero era mazón, mayor general del ejército libertador y que en su familia tenía anclados los mejores sentimientos. Al cumplirse 205 años de su natalicio, en la primera plaza libre de Cuba, se recordó el legado del bardo bayamés. El homenaje estuvo presidido por Yanay Zicaponápoles, miembro del comité central y primera secretaria del partido en Grauma. Perucho Figueredo no solamente fue el autor de nuestro hirno nacional, sino que Perucho legó un ejemplo, legó una actitud que es paradigma para los cubanos actuales. Por Perucho Figueredo hoy volvieron a alzarse las banderas, para él fueron otra vez las notas de la épica marcha que nos regaló e identifica como nación. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.